Ahora nos iríamos un poco a lo que es el, hoy por hoy, casi el producto estrella, la provincia de León, la madera de chopo, ¿no? Porque, como comentó Félix antes, ahora tiene unos precios muy altos, yo diría espectacular, ¿no? Para esto habría que hacerse un poco una composición del lugar. Entonces, copiando un poco las ideas que me ha dado Félix anteriormente, voy a incorporar aquí, creo que se vea bien, un segundo. Esto es la página de Populousil, que pertenece a la Junta de Castilla y León, ¿vale? Entonces, si nos acercamos a la provincia de León, todas estas zonas que se ven aquí, lógicamente en las zonas de Ribera, son plantaciones de chuperas, ¿no? Aquí viene indicado en la leyenda, las que vienen pintadas en color naranja, sean las chuperas que estarían confirmadas y en color verde las posibles. Si en lugar de poner el mapa base, ponemos la fotografía del vuelo nacional y con un grado de transparencia, efectivamente podemos ver que, efectivamente, coincide bastante bien. Este es un trabajo que ha desarrollado Somacil, la empresa pública que pertenece a la Junta de Castilla y León, que han realizado un inventario de chuperas en la comunidad, ¿no? Porque hasta que se puso en marcha este proyecto y otro inventario, en este caso encargado por la empresa Garnica o una empresa de León que se llama Tecnosilva, no sabíamos exactamente o no sabíamos con certeza la superficie de que había de chuperas de producción en la provincia, ¿no? Porque muchas veces el inventario forestal nacional, a veces que se mezclaba lo que eran chuperas de producción con lo que serían chuperas o de choperpaís, como decimos vulgarmente, ¿no? Y luego, además de eso, en Catastro también muchas veces había fincas que no se habían actualizado y que no tenían la calificación de arbolado de ribera, ¿no? Con lo cual, ya digo, hasta que se hizo este trabajo, estos dos trabajos, estos dos inventarios, lo que pensábamos que había en Castilla y León eran casi suposiciones, ¿no? Más o menos los dos estudios llegaron a unas conclusiones muy similares en cuanto a la superficie, y estamos hablando en torno a las 50.000 hectáreas, entre 45 y 50.000 hectáreas en Castilla y León, ¿no? En la provincia de León habría en torno a 19-20.000 hectáreas plantadas actualmente. Nosotros estimamos aquí en la asociación que de esas 20.000 hectáreas, pues unas 7.000, o sea, casi, bueno, aproximadamente era un tercio, ¿no? Sería de asociados nuestros, ya digo, ahí entrarían tanto los propietarios particulares como entidades locales, ayuntamientos, juntas vecinales, etc. En el mismo estudio que hizo el Somacil, después de hacer este inventario, en base al histórico de fotografías aéreas, llegaron a una conclusión que, visto lo visto, se está viendo que era cierta, ¿no? Según el estudio que hicieron ellos, en el año 2023, los metros cúbicos de madera de chopo que habría disponibles para su corte en Castilla y León, sería la mitad de lo que se consumió en el 17, ¿no? Bueno, esto, unido posiblemente a todo el aumento de los precios de las materias primas a nivel internacional, es lo que yo pienso que ha hecho que efectivamente se haya desmadrado, por decirlo así, de alguna manera, el precio de chopo, ¿no? Estando ya, incluso, dependiendo de la calidad de la chopera, incluso puede llegar a superar los 150 euros metro cúbico, incluso yo he visto choperas, como pondré aquí un ejemplo posteriormente, que se ha vendido a una media de 200 euros el árbol, cosa que a lo mejor hace dos o tres años era impensable. Bueno, esta es la típica diapositiva que ponemos en cualquier presentación que hacemos de choperas, ¿no? Un poco los, tanto los beneficios ambientales como los beneficios económicos y sociales, ¿no? Es evidente que las choperas estabilizan las riberas, ayudan a reducir la erosión por el arrastre de avenidas, sirven para conservar los suelos, fijan el CO2, ejercen de filtros verdes y de sistemas de depuración riparios, ya que capturan muchos de los pesticidas u otros productos sanitarios que se utilicen en la agricultura, ¿no? Y luego, como beneficios económicos y sociales, bueno, al margen de lo que indicamos ahí, no hay más que darse, como digo yo, un paseo por las carreteras de León, por la zona de Valencia, Don Juan, y ver el movimiento que tiene, que provoca, que hay de madera de chopo, ¿no? Ya digo, aquí en León tenemos una industria muy potente, que es en este caso Garninca, pero también, pegando a León, en Villabrázaro, al lado de Benavente, hay otra empresa que se llama Losan, tenemos otra empresa también muy próxima, también bastante potente, que es el Mainfoima, en Palencia, más luego todas las pequeñas empresas o empresas más pequeñas que se dedican tanto al desenrollo como a la sierra de chopo, ¿no? Bueno, los principales usos de la madera de chopo, pues, son los que supongo que todos conocemos, en el chopo se intenta aprovechar prácticamente todo ahora mismo, ¿no? La industria que más va a parar por nuestra madera de chopo es el desarrollo, la industria de desarrollo, ya digo, como las tres grandes que he nombrado en esta zona, ¿no? Y luego también las maderas de peor calidad o aquella madera que pueda rajar y no sea válida para el desarrollo se puede utilizar para la sierra. Y luego también todo lo que son los puntales y los restos se astillan y se, en muchos casos, se utilizan para llevar a algún tipo de central de biomasa o incluso para la industria de tablero, ¿no? O sea que quiero decir que, como decía uno, el chopo casi es como el cerdo, ¿no? Que se aprovecha, se puede aprovechar todo. Pero bueno. Bueno, aquí traigo una foto. Esta es traída de un libro de divulgación de la Junta. Es una pequeña industria que se dedica al desarrollo del chopo, pero para los que no lo conozcan, se puede hacer una descripción muy gráfica en el sentido de que lo que se hace es el chopo se corta en trozas, esa troza se coloca en un torno, empieza a girar, metela en la cuchilla y como si tiramos de un rollo de papel de cocina, por ejemplo, ¿no? Entonces, con eso se obtiene una chapa que lo que nos interesa es que esa chapa salga lo más blanca posible. O sea, que no tenga manchas, que no tenga nudos, que no tenga agujeros. De ahí la importancia de lo que explicaré con posterioridad, que es el tema de la realización de las podas y el resto de tratamientos culturales en la chopera. El chopo, el árbol objetivo, ¿no? Y el chopo ideal para dar ese enrollo, buscamos un diámetro de 35 centímetros, un diámetro normal de en torno a los 35 centímetros y altura en punta delgada, 10 centímetros en punta delgada, sería fenomenal poder llegar a 20 metros. Normalmente hay choperas que tienen menos altura y demás. Ya digo que este sería un poco un modelo ideal. Es importante evitar las maderas de tensión. O sea, se valora en este caso, en el caso de una chopera, lo que se valora fundamentalmente es la calidad del producto, por lo que decía anteriormente, ¿no? Si la industria que más paga va a desarrollar y lo que quiere es chapa lo más blanca posible, nosotros como popolicultores tenemos que intentar darles ese producto para que nos lo paguen bien, que es un poco lo que se está produciendo ahora, ¿no? Ya digo, hay que evitar las maderas de tensión porque eso puede provocar que muchas veces a la hora incluso de meter la motosierra en la propia chopera, en el momento de hacer el aprovechamiento, pueda rajar el chopo de arriba abajo o incluso luego con posterioridad a la hora de meterlo en la fábrica, ¿no? A desarrollar. El chopo tiene gran importancia en la comunidad de Castilla y León. Esta es otra cita que se pone siempre en cualquier charla en la que hablamos de choperas, ¿no? Posiblemente ya se quede un poco corta, ¿no? Porque dice que supone el 2% de la superficie arbolada en Castilla y León y su aprovechamiento equivale al 20% de la madera anual y aporta el 40% de los ingresos por venta madera. Posiblemente esto del 40% y pueda ser ya un poco más elevado en la actualidad, ya digo, debido al incremento que ha habido en los precios. Vamos a empezar un poco con el tipo de suelo donde se planta. Bueno, es evidente que, pues eso, buscamos una profundidad útil de unos 80 centímetros a 3 metros. No nos interesan suelos ni excesivamente sueltos ni compactos, ¿no? La arcilla es perjudicial, lógicamente, como pasa con algunas otras especies forestales, ¿no? Y hay que evitar suelos que tengan un alto contenido en Caliza, ¿no? Aquí en León el tipo de plantación que se hace es a raíz profunda, ¿no? Hay en algunos casos que se siguen plantando en zonas de regadío y hay que regar todos los años y demás, pero aquí la idea es plantar a raíz profunda hasta llegar al contacto con una capa fiática, ¿no? Lo que nos evitará, ya digo, esos riegos hará que además las raíces estén más profundas, con lo cual tendremos menos riesgos de riegos, ¿no? Porque muchas veces ocurre que en algunas choperas instaladas en zona de regadío que se ha hecho una plantación con un aullado superficial y demás, no ha sido un aullado de río profundo en ese caso, y le damos el agua arriba y lo que hace es desarrollar raíces muy próximas a la superficie con terrenos húmedos que puede provocar que en caso de que venga un viento un poco fuerte o un remolino, pues pueda haber derribos, ¿no? Aquí lo indico, ¿no? Los marcos de plantación, ahí indicamos 5x5 que entrarían 400 pies por hectárea y a 6x6 que son 278 y al reservo de 5x5 lo podíamos también quitar de esta diapositiva, ¿no? Porque hoy en día la tendencia en casi en su totalidad se planta a 6x6. Hay ocasiones en que en lugar de marcos regulares se ponen marcos rectangulares, pero en este caso yo prefiero personalmente marcos regulares, ¿no? Incluso también me ha tocado medir alguna chopera a tres bolillos y, bueno, para medir la verdad es que son un poco complicadas cuando hacemos el inventario pie a pie, ¿no? Los principales clones que se ponen en la provincia de León son dentro de los euroamericanos el I-214, por supuesto, el MC y en menor medida el Luis Abartho. En cuanto a los interamericanos, el Bopré, que yo también lo tacharía ya de esa diapositiva, el raspaje y el unal. Vamos a ver, como digo yo habitualmente, el clon perfecto no existe, ¿no? Entonces, en este caso, la madera más apreciada por la industria es la del I-214, porque es una madera muy blanca, con una densidad muy buena, funciona bien en el torno, pero el problema que tenemos ahora mismo León es el tema del pulgón anígero. Entonces, en zonas, en el Esla, en el Porma, por encima de Masilla de las Mulas, pues ha habido daños muy fuertes provocados por esta plaga, ¿no? Entonces, hoy en día se está intentando una vez que se hacen las cortas sustituir por otros clones, ¿no? En este caso, dentro de los interamericanos, parece que son más resistentes, aparentemente, a este pulgón, al pulgón anígero, pero como digo yo, el clon perfecto no existe y en el caso del Bopré, el problema fundamental que tenemos es la roya. En este caso, no nos va a matar a los árboles, como ocurriría en el caso del pulgón anígero, pero sí que nos reduciría el crecimiento, ¿no? Ya se están dando circunstancias de que la roya aparezca ya a mediados de agosto, con lo cual, si esas hojas se secan, dejan de hacer la fotosíntesis y demás, pues al final lo que estamos es perdiendo crecimiento. Si viene un poco más tarde, como venía años anteriores, que se está mellonando a finales de septiembre y eso, pues hay en ese caso de años menores. El problema es que cada vez se va adelantando un poco más. Con lo cual el Bopré es otro clon a quitar en este caso, ¿no? Entonces, ahora mismo también se están probando con otros clones italianos, ¿no? El AF-8, el AF-13, que parece ser que no tienen ni este problema con el pulgón anígero ni el problema con el... con la roya. Pero bueno, habrá que ver un poco qué es lo que pasa, porque al final somos nosotros mismos los hombres los que estamos a plantar clones exactamente iguales y extender la superficie de plantación y demás, pues entonces no sé si aparecerá otro tipo de plagas o enfermedades. Vamos a ver un poco cómo evolucionan estos clones y qué tal funcionan aquí en la provincia de León, ¿no? Aparentemente son bastante buenos, el desarrollo en los primeros años está siendo bueno, incluso algunos de estos clones ya se han probado a desenrollar y da una calidad de madera bastante buena. Los chocos son algo más caros porque hay que pagar un canon a la empresa italiana que lo ha desarrollado, pero bueno, ya digo, se está plantando en estos dos, tres últimos años bastante superficie con estos clones y vamos a ver qué tal funcionan, ¿no? Yo, mi recomendación a nuestros propietarios, claro, salvo que tenga una superficie muy pequeña es que no se la jueguen todo al mismo clone y lo que hagan es diversificar y así minimizar en cierta medida riesgos, ¿no? Bueno, esto se incide un poco en lo de antes, ¿no? Esta diapositiva está sacada de un libro ahí bien indicado, el Manual de Gestión de Forestal Sostenible de Chopperas de la Junta de Castileón y venían un poco los marcos que recomendaban. Como ya digo, hoy en día la tenencia es a 6x6, incluso en otros países como Francia y demás se están yendo a marcos mayores, ¿no? Los tratamientos como ya dije la poda es fundamental para obtener esa madera sin nudos, ¿no? Ese crecimiento guiar el árbol en el primer o segundo año, ¿no? Normalmente la poda lo ideal es o el objetivo que buscamos es tomar el 6x7 todo el séptimo año tener como mínimo limpios los 6 primeros metros de puste. Esta poda hay que subirla de manera progresiva, ¿no? Y luego ya digo en el primer y segundo año a lo mejor hay que ayudar a guiar la planta para que la guía principal tire para arriba del árbol, ¿no? Luego el gradeo también es muy importante primero porque además de eliminar la vegetación competidora incorporamos materia orgánica al suelo y luego hay otra cosa fundamental que es el minimizar el riesgo de incendios, ¿no? Hay determinadas épocas del año finales de primavera principios de verano y demás que hay veces que se producen incendios en algunas de estas chóperas si vemos esa foto en concreto que tenemos en la diapositiva que está lleno de esa chópera de zarzas pues claro al haber mucho combustible pues tiene más riesgo de dañar a la madera del árbol, ¿no? Normalmente las chóperas que están limpias suelen ser fuegos bastante rápidos y salvo que sean muy jóvenes si ya están a punto de cortar pues el daño no debería ser tan grande pero sí que interesa ya digo eso mantener las chóperas limpias como se dice regularmente Este es un esquema muy bueno sacado también del libro que comentábamos antes donde de una forma muy clara nos indica el porqué de esa poda ¿no? Como vemos ahí lo que nos interesa es que esos nudos de hacer la poda queden lo más adentro posible del chopo para poder obtener la mayor cantidad de metros posible de chapa a la hora de desarrollar a la hora de meterlo en el torno nos va a quedar al final un rulo central que puede ser en torno a los 10 centímetros más o menos que es lo que ya no se va a poder aprovechar que es lo que viene indicado como rulo interior en la rentabilidad de las choperas bueno aquí lo que lo que hice fue jugar un poco en cuanto a la rentabilidad en esta diapositiva en concreto dentro de la página que que enseñé antes la de Populous Deal un poco cuáles serían los rendimientos ya digo esto la verdad es que se ha quedado desfasado visto los precios en los que estamos ahora ¿no? pero bueno ellos ahí nos permitían no nos permitían definir tres calidades de estación mala, media y buena y esos cálculos están presentados para una superficie de una hectárea entonces vemos como en una en una finca de una hectárea de calidad de estación buena se podría llegar a un beneficio total al final del turno de 14.000 euros ya digo que esto hoy por hoy viendo como como se está moviendo el mercado de la madera de hecho pues está totalmente desfasado a continuación voy a poner un ejemplo práctico bueno en esta otra diapositiva tenemos un modelo servícola típico habitual este es el modelo en concreto que suelo utilizar yo para la relación de los planes de gestión de chopelas ¿no? los precios están basados bueno además de un poco de la realidad también están basados en las unidades de obra que se utilizan en los montes en las subvenciones para montes en régimen privado ¿no? bueno ya digo como decía antes una poda como mucho hasta el séptimo año ¿no? y luego gradeos anuales incluso como mínimo habría que hacerlos hasta el sexto año ya luego los que se hacen los que se hacen al final ¿no? en los últimos años es mera mera conservación y sobre todo por el tema de riesgo de incendios ¿no? el turno medio de corta en la provincia de León está en 15 años aunque dependiendo de las zonas pues se puede adelantar a los 12 incluso ahora debido al precio de la madera se están haciendo cortas incluso en choperas de 10 y 11 años ¿no? porque claro el precio es tan bueno que hay propietarios que se están lanzando a vender su producto porque tampoco sabemos cómo va a evolucionar más adelante pero claro el problema que puede haber a lo mejor en dos o tres años es que si estamos adelantando cortas además pues a lo mejor habrá menos madera la que tenía prevista según el estudio de Sumacil y no sé si esto va a acabar reventando explotando el mercado o qué es lo que va lo que va a ocurrir antes de pasar a la certificación y ya digo en este caso copiando un poco la idea de de Félix presento aquí por ejemplo nosotros cuando organizamos las subastas de madera de chopo en pie que organizamos desde la Federación de Asociaciones Foresteres de Castileón al propietario una vez que hemos hecho el inventario de papel y hemos hecho un muestreo de alturas y demás le entregamos un pequeño resumen que sería básicamente esta tabla no deja de ser entre comillas una copia o el mismo sistema que utilizan en la Confederación Hidrográfica del Duero o la propia Junta de Castileón o el Somacil una empresa pública que pertenece a la Junta nosotros en este caso al propietario facilitamos en clases de métricas de 5 centímetros el número de árboles que hay los metros cúbicos y el precio final en este caso esto es de una valoración que no es de una subasta nuestra sino que fue de un informe que se preparó para un ayuntamiento que lo sacó a subasta y este lote que ya salía bastante fuerte porque son 2.800 chopos algo más de 3.000 metros cúbicos y ya el precio de salida era 490.000 euros este lote se vendió finalmente en 773.000 euros o 775 lo cual nos da nos da una imagen de cómo está subiendo la madera hay que decir de todas formas y dejar claro que esta chopera era espectacular con diámetros medios entre 38 y 40 centímetros y además en este mismo ayuntamiento se sacaron otros lotes uno de 3.500 árboles que este también tuvo una subida bastante fuerte y otro de 4.000 chopos que este finalmente creo que se vendió salió casi en 600.000 euros y se acabó adjudicando en torno a los 900 una cosa así o sea tuvo una subida espectacular bueno entonces era un ejemplo también que quería poner un poco de cómo está el mercado de chopo actual un segundo ahí está continuando con la presentación pasaríamos a hablar un poco de la certificación forestal vale en este caso básicamente y como mucho la mayoría de los entiendo yo de los que están están viendo o están participando en esta jornada ya conocerán existen fundamentalmente dos sellos el sello PEF y el sello FSC el sello PEF fue promovido desde los propietarios forestales y el sello FSC está vinculado a la organización WWF ADENA en el caso de Castilla y León a través de la mesa intersectorial de la madera se puede los propietarios de la región pueden acceder a la certificación forestal regional en este caso para poder acceder a esta certificación y poder vender por lo tanto nuestro producto como madera certificada lo primero que habría que hacer es contratar un ingeniero forestal o ingeniero de montes para que redacte el documento de gestión de la chopera en algunos casos incluso se puede acudir a subvenciones como explicaré a continuación una vez que ese documento esté aprobado por la administración ya podemos solicitar la adhesión a la certificación forestal regional ya digo en principio en la madera de chopo he tenido claro cada vez se demanda más madera certificada pero todavía no se acaba de reconocer que se paga más por la madera certificada y ese muchas veces es el mayor incentivo que necesita un propietario para lanzarse a lo mejor a contratar a un técnico para poder certificar su chopera que eso se valore ya digo en el caso del chopo como fundamentalmente lo que se valora es la calidad del producto pues hay muchas veces que este valor que le da a la industria a la madera certificada queda ahí un poco diluido y no le acaba de llegar al propietario y no lo acaba sintiendo como una necesidad aunque por otra parte la industria cada vez nos indica que necesita más madera certificada pero ya digo hay que intentar hacer llegar eso al propietario y la forma más fácil de hacérselo llegar es demostrándoselo muchas veces con dinero lógicamente con dinero con dinero